Hola amigos, hoy día toca cerro. Otro día de entrenamiento, segunda ruta en pro de la competencia Vulcán Ultratrail, el 7 de diciembre, hoy día haremos travesía. Iniciaremos Parcos San Carlos de Apoquimbo. Esta vez entramos por Avenida La Plaza, en un acceso que por ahora está en Marcha Blanca y es gratuito. Iremos hasta el Salto de Apoquimbo y después regresaremos por Aguas de Roma. Así que, atentos a toda la ruta. ¡Aquí vamos! Amigos, hoy día la decisión de tomar una ruta más técnica fue quizá una mala decisión. Aquí estamos sufriendo, ya llevamos 43 minutos subiendo, llevamos 2,5 kilómetros recién para llegar al Morro Las Papas. Bueno, ya me queda poquito, pero wow, fue muy mala decisión. Siento que la cabeza me va a explotar, tengo muy caliente acá arriba. Lo único que quiero es sentarme un rato y ganarme un poco la sombra. Pero wow, no. Pero entrenamiento son entrenamiento y hay que cumplirlos. Al menos de un mes para el Vulcano Ultra Trail, así que hay que darle. Ahí les cuento cómo sigo. Ya voy llegando a Morro Las Papas, así que nos vemos. Ahí está. Ahí está el Morro Las Papas. Ya, no sé cuánto me quedará, unos 100 metros de desnivel más o menos. Pero está ahí a la vista. Por acá Santiago. Hoy día se esperan alrededor de 34 grados las sombras. Así que hay que hacer, tratar de hacer súper rápido la ruta antes que no alcance más el calor. Mirá que qué lindo el cactus ahí, con su florcita. Ya, continuamos. Logramos llegar acá a una roca y podemos ver todo el parque de San Carlos de Apoquimba. Allá, el Morro de Guayacán. Y seguimos, 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 seguimos. El Alto Naranjo. Atrás, el Provincia. Allá, Cerro Alto Las Vizcachas. Y la semana pasada, hicimos el sendero para allá abajo. Es súper más fácil para el sendero oficial. Y acá llegamos por el sendero más técnico. Que entra desde Avenida La Plaza. Uff, estaba muy intenso. Ahora, por fin llega un poco más de brisa acá arriba, así que está un poco más agradable. Así que, espero que hasta ahora les haya gustado el video. Y si les gustó, por favor, suscríbanse. Y síganme en mis redes sociales, que se las dejo en el primer comentario. Y coloquen dedito para arriba. Así que, continuamos. 54 minutos hacia el Morro de las Papas. Ya. Ahora ya se viene la ruta que es conocida ya. Y hecha por mí muchas veces. Subir por allá. Y... Y ahí empezamos ya el cruce hacia el Salto de Apolino. Así que, ¡vamos! Ya terminamos de subir. Fue extenuante. Realmente la subida. Ahora ya de camino. Vamos casi en la mitad ya. Nos quedan 4 kilómetros hacia el Salto de Apolino. Así que... Vamos a ver, pues... Esto es todo el estado, pero ha sido un martirio. Es como pagar una larga condena. Les voy a decir qué tal nos va. Así que, ¡continuamos! Se escucha a lo lejos el río. Está allá abajo. Allí está el sendero. Acá. El que viene de Aguas de Ramón. Más rato vamos a bajar por ahí. Ya vamos en el kilómetro 6 ya. Una hora 40 ya de trayecto. Este tramo ha sido mejor los últimos 3 kilómetros, pero... Vamos, mucho calor. Ya me he tomado casi un litro y medio de isotónica. Para recuperarme dos gomitas rehydratantes y un plátano. Dentro de mi alimentación lo que me queda es algunas botellas congeladas de isotónica, como en la mitad yo creo, como un litro de agua que está súper tibio, dos barras proteínas y un plátano. Eso es lo que me queda para los 12 kilómetros más que se me vienen por encima, pero ya a sólo dos de llegar al salto a poquín, de refrescarse, a mojarse un poco la cabeza, que le tiro un chapuzón ya, así, un chapuzón. Me lo merezco. Así que, amigos, continuemos. Y si hasta ahora les ha gustado el video, no olviden suscribirse, por favor, para que todo este esfuerzo valga la pena. Gratito para arriba. Y no olviden seguirme en mis redes sociales, que se las dejo en el primer comentario. Así que, continuemos. Ya llegamos al salto a poquín, nos demoramos dos o dos, ya me pasé a refrescar un poco en el primer río, y ahora vamos para la foto oficial en el salto. Así que, allá se los muestro, pues. Vamos por la foto oficial. Creo que nunca me aburriré de venir a este lugar. Siempre tiene algo distinto. El salto a poquín no tiene su magia. Es realmente hermoso. Ya como lo había nombrado en otro video, para llegar acá, pueden llegar por el parque San Carlos de Apoquín no, o por el parque Aguas de Ramas. La ruta oficial es por el parque Aguas de Ramas. Acá estamos. Lo logramos hoy día en un día de calor, tremendísimo. Bueno, este es el día de hoy. Así que, continuamos. Ya estamos retomando. Ya con la batería 100%, recargamos totalmente de la primera parte. Son las 11 y media, esperamos, a ver, 11 y media, 2 y media, 1 y media, 1 y media, estar máximo 2, máximo 2 en la administración del parque Aguas de Ramas. Así que, continuamos todavía, amigos, todavía nos queda un largo camino, nos vamos en la mitad recién. Así que, si hasta ahora les ha gustado el video, por favor, dedito para arriba. Suscríbanse y síganme en mis redes sociales, que se las dejo en el primer comentario. Así que, amigos, continuamos. Había un río, en enero fue la última vez que vine y ahora no hay nada. Estoy pisando el río. Y acá ha pasado un río, pequeño, pero todavía seco, totalmente, no hay nada. Impactante la sequía. Amigos, ya estoy en el aguas de Ramón, estoy en el mirador del Encañado. Mirá, allá está el alto de las piscachas. Bajamos de por ahí arriba. De por ese lado, vinimos corriendo. Santiago. Llegamos al punto más alto de Humo. Acá ya hay más bien pesitos, vamos súper bien ahora. Santiago, este de la Center. Y nos queda alrededor de 40 minutos de trote. Media hora. Así que acá le estamos dando. Continuamos. Paso de los peumas. No queda nada ya para seguir. Nada, 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 nada. No queda nada. Quedan aproximadamente 2 kilómetros para llegar a la administración. Y sin duda, este día no ha sido para hacer mejores tiempos. Simplemente para terminar, ok, la ruta. Lo otro que me ha llamado mucho la atención es la flexibilidad que tienen los guardaparques. Al momento de dejar entrar a las personas. He notado, sobre todo en el Parque Aguas de San Ramón, muchas personas subiendo, tanto al Salto de Apopindo como a los peumos, con zapatillas lisas. Sin los implementos necesarios, sin bastones, sin zapatos de trek y no zapatillas de trek. Lo que es rotundamente peligroso, porque se arriesgan a lesiones. A lesiones, se arriesgan totalmente a una fractura por parte mínima. Muy mal, muy mal los guardaparques de Aguas de Ramón, de no exigir la implementación necesaria. Siempre cuando vengo acá, me encuentro al menos una fractura, por no usar los zapatos adecuados. Ya me encontré una allá. Van bajándola. Así que, un llamado al Parque Aguas de San Ramón a ser más estricto a la hora de entrar a los participantes, porque después igual es trabajo de ellos sacarlos. Así que, eso, continuamos y dos kilómetros más. Ya, vamos. Ya estoy a poco de llegar a la administración. Tomé un atajo por el camino de emergencia, para poder bajar un poco más rápido, porque ya el calor es insoportable. Esto me hace replantearme mi plan de entrenamiento de ir la próxima semana al provincia, si sigue esta ola de calor. Porque el sendero del provincia es muy seco. Es muy seco, no hay agua. O sea, hoy día traje como 3 litros, 4 litros de agua, más o menos, entre las bolsas y las botellas. Es congelada. Llegando al salto, a poquito tuve que volver a reponer agua. Y ya llegando, ahora casi me queda casi nada. Entonces, creo que hacer el cerro provincia la próxima semana es una travesía casi de muerte. Porque habría que llevar unos 7 litros de agua, más o menos, si sigue esta intensidad del calor. Hay que analizarlo. De lo contrario, si no lo hacemos, volveremos a hacer esta ruta. Y quizás vayamos a estar alto en naranjo nomás, para hacer más desnivel. Pero eso, lo estoy cuestionando, ir a la próxima semana al provincia por el calor. Así que, si fuera modo trekking quizás, pero modo trail es ir a quizás a una muerte segura. Y uno cuando anda deshidratado y con fatiga, en todos los sentidos no andas bien. Entonces se expone a quizás caídas, mala coordinación, mal equilibrio. Entonces, vamos a analizarlo según cómo ando el clima esta semana. Ya terminamos totalmente ok la ruta de hoy día. Así que, apenas llegue al departamento, la analizo para ver qué tal nos fuimos hoy. Así que, esto no ha parado. Amigos, bueno, ya estoy en mi departamento, así que les mostraré qué tal nos fue hoy día. Con el entrenamiento. Empezamos a las 8.42, recorrimos 16,71 kilómetros en 3 horas 48,42 segundos. El tiempo en movimiento y un ritmo de 13,41. La altitud, o sea, el desnivel fueron de 937 metros. Las calorías, 1629, lo que hace que me pueda comer cualquier cosa. Pizza, un completo. Cualquier cosa, cualquier cosa después de esto, vale la pena. De hecho, me llegué a comer una pizza. Así que, y heladito, para recuperarme. Para recuperar las calorías. Bueno, esta carrera no tiene comparación con otra, pues es primera vez que hago esta ruta. O sea, primera vez que la mido con estrago. Con el reloj Garmin. Y bueno, y vamos a ver el análisis del ritmo. Ya, acá estamos. Aquí estamos. La primera, el primer kilómetro, acá los primeros 4 kilómetros fueron en subida. Casi el 5, hasta el 5. Bueno, el primer kilómetro 11,47 el ritmo. Y acá bajamos y se nota que la pendiente aumentó. 16,24. Acá ya el tercer kilómetro creo que fue donde me empezó a dar mayor calor. Y me empezó a doler la cabeza también. 29 minutos, un kilómetro. 29 minutos, wow, es demasiado. Después, un kilómetro, el cuarto kilómetro en 19,12. Y acá ya nos fuimos mejorando, parecía. El quinto kilómetro fue bajadita. Y empezamos a subir de nuevo. No, estamos ok, el kilómetro 6. Bien, bien, ya. Y el kilómetro 6 ya llegamos, ya saltó a poquita. No, 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 no. Y ahora, mira, veo esto ahora y digo, ¿cómo logré hacerlo todo completo hoy día? Que fue muy difícil, muy difícil hacer todo esto. el ritmo el ritmo más el 8-15 fue el más rápido y acá fue bajadita lo bueno de volverse por el agua de Ramón es que es pura bajada, tiene una muy poca subida y además agua, agua, dos veces o sea, en el salto, después en uno de los cruces del río hay agua y después en los pegos también hay agua lo que hace bastante agradable hacer esta ruta, acá están los los parciales, acá está primer kilómetro, acá vamos avanzando acá pueden ver que empezamos en las en las condes dimos toda esta vuelta esta primera ruta, la ruta que hicimos hoy día de mayor dificultad técnica al Morro de las Papas no la conocía, así que fui tanteando ahí el sendero por ver por donde era pero después de llegar al Morro de las Papas ya por acá era todo conocido ya todo conocido hay algo positivo hoy día no hice mi mejor tiempo calor hoy día hubo 34 grados a la sombra, o sea wow era había ratos en el sendero de que tú sentías el aire caliente que llegaba desde abajo y esa brisa igual tibia no estoy replanteándome del provincia pero tengo una semana para analizarlo todavía ya acá en la bajada técnica de del Endurance Challenge de 50k que se hizo hace hace años en el parque Aguas de Ramón con el San Carlos de Apoquindo bajé 4.28 lo bajé en 4.28 muy bien volvemos al análisis del ritmo en conclusión amigos volvimos en conclusión creo que hay que igual hay que colocarle más al entrenamiento hay que mejorar aunque el ritmo el nivel del vulcano no 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 es no es como para preocuparse son como 800 casi 900 metros de nivel muy parecido a lo que hago aquí por eso la otra semana quiero ir a la provincia pero hasta ahora vamos a estar en stand by para ver qué pasa así que eso amigos si les gustó el video por favor coloquen me gusta compartanlo con sus contactos si es que si tienen amigos que igual les gusta hacer esto y suscríbanse por favor para así poder seguir haciendo más videos y bueno nos vemos para el próximo entrenamiento adiós